¿Qué tal gente? Bienvenidos nuevamente a esto que es Haciendo Mexicanadas. El día de hoy me disponía a hacerles un tutorial con madera, pero mi caladora dejó de funcionar, así que primero lo primero, vamos a revisarla. La voy a destapar para encontrar la falla. Al parecer son los carbones los que se desgastaron, vamos a tener que cambiarlos. Si quieres saber más detalles de la función de los carbones, te dejo mi artículo en el blog donde explico más del tema. Como ves, ya no quedaba nada de carbón, pero también estoy viendo que uno de los portacarbón está por trozarse, así que voy a aprovechar para ponerle un puntito de soldadura para pegarlo bien a la terminal. Vamos a soldarlo primero. Es muy rápido, pero las piezas son muy pequeñas, hay que tener cuidado. Ya que tengo soldada la pieza, vamos a conseguir los carbones. Te recomiendo que si tienes el mismo problema, al comprarlos lleves el portacarbón completo, para que consigas la medida exacta del carbón, porque los hay de muchas medidas. Ya que tenemos listos los repuestos, vamos a instalarlos. Es muy sencillo, simplemente los colocamos dentro del portacarbón y giramos un poco el engranaje para que se ajusten. ¡Suscríbete al canal! Voy a aprovechar para aplicar algo más de grasa para que esté bien lubricada antes de cerrarla. Ahora sí, colocamos su tapa y la probamos para ver si funciona antes de poner la guía. Ya por último, ponemos su guía y listo, ¡a trabajar! Espero que te sirva el video, no olvides suscribirte al canal y dejarme tu comentario. Nos vemos en el siguiente. Mientras, yo sigo aquí haciendo mexicanadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!